En este trabajo, salvamos a tantos como podemos. A veces no podemos salvar a todos, pero nunca nos rendimos. Nueva York. Washington, D.C. Sokovia. Ok, suficiente. Capitán, las personas tienen miedo. Por eso vine. Necesitamos que nos controlen. Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Sé que no somos perfectos. Pero aún somos la opción más segura. Me equivoqué respecto a ti. El mundo se equivocó respecto a ti. Vienen por ti. No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda. No tiene que terminar en pelea, Tony. Iniciaste una guerra. No te levantes. Última advertencia. Haría esto todo el día. Ok, se me acabó la paciencia. ¡Oye, niño! Hola, amigos.